Salga, 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 vente, eh tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, ay, ay, muéstrame las manos, muéstrame las manos. Ven hermano, ven, enséña tus manos hermano. Tranquilo, tranquilo, venga, tranquilo, salga aquí, venga, tranquilo, venga, tranquilo. Pase por favor, pase por favor. Salgo las tres, tranquilo, aquí señor. Tranquilo, listo, ponle a quitar vueltas manos. ¿Ya? ¿Praís o no? No, 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 no. Tranquila señora, señora, no pasa nada, pase, pase para acá, no se preocupe señora, no somos delincuentes, no se preocupe. Estamos bien, estamos bien, manténla güey, mantén, 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 manténgale ahí. Tranquila, ahí es donde está haciendo la llamada. No, no te desplazó mis hijas, güey. Diles que paren todo. Ya no veo más, ya no alcanza a ver más. Pásame cinta, pásame cinta güey. No puedo, ya, ya, tranquilo. Ya paren todo, ya paren todo. Ya paren todo. Eso es lo que está estableciendo él en el teléfono. Tranquila, tranquilo. Ya no quiero que haya de madre. Ovidio, páralo. Ya no quiero que haya de madre, por favor.